en el capítulo anterior un amigo de acá de la feria me contó que habían fiestas en un pueblo cercano villagarzón putumayo el festival del chontaduro y ahí estaba otra vez el todopoderoso dándome la mano en buen momento porque aquí fue donde conseguí el dinerito que me hacía falta para enviar a mis hijos y poder salir hacia la siguiente feria una que prometía ser muy buena en la ciudad de moscó a la capital política y social del departamento del putumayo nuestro artista invitado por el muy ilustre municipio artista sabaleta cómo está cómo lo ha recibido acá a la ciudad de mocoa bueno últimamente últimamente las fuertes lluvias nos han tenido una austeridad con las pezuñas heladas pero bienvenido qué está haciendo ahí artista dibujando una pareja de modelos en caricatura sí señor esta feria la pasamos en pura austeridad gracias a dios siempre llegaba una que otra parejita de enamorados a dibujarse y hablando de arte miren este mural que me encontré en el parque principal una verdadera obra de arte qué belleza si pueden darse cuenta muestran las mujeres tejedoras del putumayo tejiendo los ríos las montañas y la vegetación exuberante putumayense pero lo que más me llamó la atención fue esta imagen que marcó para siempre a los habitantes de esta región la trágica avalancha en la que casi todo putumayense perdió un familiar un amigo o por lo menos un conocido pero antes de que el río se metió me dije pero quien te despertó pero antes de que la avalancha pasara antes de que la avalancha lo único que hizo mi mamá estas son historias que yo sé que de pronto usted no las ha escuchado pero le gustaría escuchar eso no se lo deseo ni al peor enemigo a nadie le deseo eso deseo eso porque eso es una cuestión muy dura de uno estar durmiendo bien profundo y que lo levanten así y que lo levanten así en sacudones y le digan el río se metió que se levantaría diciendo uno pues qué pasó qué pasó mi hermana en vez de sacarla la metía a mi mamá o sea del susto en vez de sacarla para afuera la metió para dentro lo único que yo hice fue coger mi camándula que la tenía al lado de la cama y le pedí a mi Dios ayúdame a salir a mí y a mis hijos y eso fue así Señor Jesús ayúdame a salir a mí y a mis hijos dijo mi mamá nomás te pido nada más de eso si nos viéramos demorados cinco minutos en salir no estuviera aquí para contar y salieron corriendo claro ellos estaban pequeños claro el pequeño mi hermano estaba embarazada el pequeño estaba de 6 años y lo único que alcanzamos a sacar buen saquito como el que tiene la vecina y un señor me decía que eso se escuchaba que eso sonaba que eso sonaba como un animal que podrás imaginar a ustedes que están viendo este vídeo los invito a que por favor wow que sobrecogedor testimonio si quieren saber más sobre la avalancha en la pantalla final les dejo el link del vídeo como es mocoa y ahora sí llegó el momento de cambiar de ciudad bueno en esta ocasión sería de pueblo vamos a ver cómo se comporta el arte en villagarzón putumayo y vamos saliendo para villagarzón ya tenemos acá estamos dentro del carro alcanza a ver y vamos a ver qué tal nos va por allá bueno acá estamos en villagarzón ya acabamos de llegar este es el parque principal de villa villagarzón acá estamos viendo ya el letrero y bueno lo mismo que les dije la vez pasada cuando llegamos a mocoa a puerto asís acá el sol es del lado oeste ese es el oeste a estas horas de la tarde son las tres y media y a las tres y media en el oeste es que está el sol en en barranquilla estaría del lado este pero acá está en el oeste y pues el norte estaría hacia allá si acá el atardecer es del lado contrario a la costa atlántica no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto anhelaba ir Popayán, Cauca? Vamos a conocer Popayán. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo con 5 de tus amigos por WhatsApp. Me envías la captura a este número de teléfono que te estoy dejando en pantalla, para que puedas participar en un sorteo que estaré realizando mensualmente a partir de ahora. Y te ganes tu caricatura. No te pierdas el próximo capítulo. Caricatura Colombia desde Popayán, Cauca. Estamos en pleno centro de Popayán ahora mismo. Acabamos de llegar.